Este año, como pocos en su historia, el Congreso sesionará en enero. Desde el lunes 16 comenzará el estudio de la ley de indulto y de la reglamentación de la Justicia Especial para la Paz que debe comenzar a operar en el segundo semestre. Dentro de una semana el Congreso volverá a legislar en sesiones extras con el fin de darle un trámite rápido a los proyectos de ley que permiten la implementación de los acuerdos de paz. El Congreso va a comenzar nuevamente a sesionar a partir del 16 de enero en sus comisiones primeras conjuntas con varios proyectos muy importantes. El más importante, Justicia Especial para la Paz. La Justicia Especial para la Paz es el centro del punto de justicia del acuerdo de paz con las FARC. Es la base jurídica mediante la cual los guerrilleros que hayan cometido delitos de lesa humanidad van a ser juzgados, van a ser condenados. De esta justicia también depende la amnistía a los excombatientes de las FARC que tengan delitos por rebelión y conexos. También se van a calificar en una comisión quienes pueden ser amnistiados o beneficiarios del indulto. Y esto va a durar más o menos un mes y medio o dos meses. En el Congreso calculan que la Justicia Especial para la Paz comience a funcionar este año. Esperamos que a junio 16 esté aprobado ya todos los proyectos de ley y en el segundo semestre empiece a operar la Justicia Especial para la Paz. Esta legislatura también se discutirá en otros proyectos de paz como la reforma a la Ley Quinta para que los delegados de Voces de Paz tengan voz y no voto en las discusiones sobre implementación de los acuerdos y otro que garantiza la lucha contra el paramilitarismo.